hola chicas la verdad no sé qué pasó como estamos aquí solitas en la en la tienda bueno pues algo pasó pero ya estamos aquí estamos aquí para seguir miren como les mostraba nosotros aquí vamos a poner un la noche o decimos el falso veteado vamos ahorita en nuestro siguiente paso es poner este farol entonces bueno tomamos nuestro esténcil de farol ok y lo vamos a acomodar en un ladito y primero lo tenemos que poner con un color muy oscuro yo propongo que sea un sombra tostado fuerte o da un chocolate muy fuerte un café miedo y siempre vamos a usar pinceles redondos de acuerdo ya regresamos verdad chicas ya nos están este viendo qué bueno qué bueno qué bueno vamos a tomar recuerden recuerden que yo siempre les platico que la forma de tomar nuestra pintura nunca es dentro de nuestra de nuestra gota sino de un ladito cargamos descargamos y puede ser en forma de ponceado o en forma de cepillado como vamos a ir poniéndole color a nuestro farol yo en este caso lo voy a hacer un farol metalizado pero primero tenemos que poner una base y en este caso mi base va a ser oscura siempre tenemos que descargar pintura miren por ejemplo aquí en estas áreas más chicas del esténcil yo les sugiero que poncen primero y luego en forma circular vayan rellenando primero ponceamos y cepillamos ponceamos, cepillamos continuamos ahorita nosotros tenemos varios proyectos navideños trabajados con esténcil y ahorita ya nos vamos a dedicar a dar este videitos así por el face para que tengan tips muchas chicas tanto de la ciudad como de del interior de la república les hemos mandado esténciles y bueno esto es una forma de agradecer y que vean como los pueden utilizar miren ya logramos un color oscuro de acuerdo ahorita con lo que nos sobró lo que vamos a hacer es en estas áreas de aquí de aquí vamos a rellenar un poco si no va a parecer que está volando nuestro farol si miren rellenamos un poco ya sin esténcil ya no tenemos mucha pintura ya veo que ya nos están saludando ya somos un poquito de más nuestro grupo de seguidoras aquí vamos rellenando oscureciendo también esta área yo procuro siempre prefiero cepillar más veces a lo mejor que en una pasada llegar exactamente a caer en el exceso y eliminar por completo esta área entonces prefiero así poco a poco aquí también y esto aquí porque ahorita vamos a poner de nuevo nuestro esténcil ok bueno ahora vamos a utilizar unos colores muy padres son metálicos yo en vez de vaciar aquí en mi godetito yo voy a tomar pintura de aquí mismo voy a cargar aquí mismo tiro un poco de pintura y volvemos a poner y volvemos a poner nuestro esténcil a chicas que les cuesta un poquito de trabajo volver a colocar el esténcil en su lugar entonces como tip a lo mejor podemos poner dos cintas mágicas de este lado y nada más estarlo manipulando bueno ya agarré mi rojo metálico y vamos a tratar de poncear quito un poco más sin llegar bien a las orillas nada más para hacerlo un poco cobrizo aquí ya lo hacemos en cepillado y ahorita bueno pues no está mi asistente por eso no me va diciendo quien nos está saludando ni nada pero yo me voy a dedicar completamente a hacer este farol entonces yo empiezo a poncear aquí y luego en forma horizontal voy estirando mi pinturita roja metálica sin llegar por completo a la orilla puedo levantar y todavía nos falta más metalizado y más luz estiro 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 y ahora vamos a darle luz para darle luz yo escogí este color que se llama oro pálido ok limpio un poco mi pincel y con este mismo vamos a darle luz de una primero vamos a poncear suave para no descargar la pintura de un jalón y que vayamos a manchar ahorita van a ver miren que bonito se ve ya se ve que está metalizado como si fuera de de cobre y aquí ya se nos movió un poquito y aquí empezamos otra vez del medio y lo extendemos a los lados y aquí le voy a tirar un poquito de luz muy bien miren que bonito quedó ya nuestro déjenme hacerlo un poquito para arriba y lo voy a subir si se aprecia chicas miren que bonito se ve metalizado hola ángeles como estamos ya vieron que bonito se ve entonces recuerden le metimos a este un café miedo o un sombra tostado un rojo metálico y un oro pálido metálico de acuerdo ahora vamos a hacer que se vean transparencias en esta área de acuerdo con un pincel diferente ya limpio vamos a tomar un color que se llama vainilla french necesitamos un color amarillito o cremita cualquiera de los dos que tengan y vamos a cepillar primero con el clarito descargamos y en esta área es donde vamos a meter luz un poquito de luz nos falta de lado este lado fíjense si yo cargo aquí yo una forma de saber que no me voy a pasar es hacer esto ya vieron casi no no manché aquí pero si yo cargo y según descargue y me hace esto está muy húmedo significa que mi pincel tiene mucha carga de pintura entonces procuremos descargar un poco más porque todo esto que estamos haciendo es un trabajo con pincel en seco si ya quedó esta área y ahora vamos a colocar nuestra velita y una vez vamos a soltar un poquito del reflejo de la vela por aquí y por acá de acuerdo poco en ir por ella gracias seguimos trabajando entonces voy a utilizar el mantequilla y vamos a procurar aquí si rellenar más con más intensidad porque como tenemos un color oscuro aquí necesitamos fíjense se ve transparente entonces tenemos que darle dos manos para eso tenemos la secadora y damos otra manita otra capa de pintura de hecho ahorita que la quite van a ver que ya se ve mientras seca esta área vamos a poner o a tirar nuestras luces que van a estar de este lado este es un stencil que trae estos foquitos foquitos redondos y foquitos de estrellitas entonces los vamos a poner de este lado pero primero los tenemos que poner en color blanco para eliminar los tonos de abajo y que estos colores que le vamos a poner por eso se ven unos colores tan tan vivos porque yo primero le puse un color blanco entonces vamos a ver como lo acomodamos de este lado ahí está y también lo pueden hacer en ponceado vamos a rellenar todo en blanco y este me voy a quedar aquí bueno porque tengo que ir por mi hija mañana bueno yo voy a continuar mañana en la mañana y se los voy a estar pasando durante todo el día nada más les quiero decir que ahorita ya tenemos nuevos sellos ahorita que se viene esta fiebre aquí tenemos pues Merry Christmas aquí tenemos otros miren estos copos que chulos están no sé si los alcanzan a ver ya vieron también chulos vean este y vamos a empezar a trabajar con estos sellos pero bueno esto y más yo creo que seguiré mañana porque bueno primero son los hijos verdad nos vemos chicos me dio mucho gusto saludarlas y hola blanquita y nos vemos mañana a seguir con nuestro nuestro proyecto de acuerdo es un honor otra vez estar con ustedes les mando besitos nos vemos al ratito bye bye